Lo que significa eso es que esto es como si fuera el símbolo de un... A ver, ¿qué ves? ¿Se ve algo? Sí, se ve... ¿Listo, se ve el fluido? Listo, perfecto. Hay vehículos que tienen... Cuando uno piensa en los vehículos de Fórmula 1, las llantas son lisas. ¿Se has visto o no? Sí. Y antes uno dice, ¿cómo así? Entonces, si ellos son los profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, entonces me dice María que es importante también revisar... El kit de carretera. Se llama equipo de seguridad y prevención. Pero si lo entiendo como kit de carretera, pues no importa. Pero se llama equipo de seguridad y prevención. Listo, ¿qué más? Obviamente, tener a bordo un botiquín y me imagino que hace, obviamente, parte del equipo de seguridad de carretera. El extintor, conos y herramienta. Súper, eso lo ves. Lo buscas en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, que te lo voy a dejar un ratico aquí. Bueno, mientras que van leyendo estos elementos, vamos nosotros a avanzar en que también reviso los vidrios. Que no tengan impactos. Reviso los espejos, pues que se encuentren allí, entre otras cosas. ¿Listo? Sí. Ahora, ya María abordó el vehículo. María, pues obviamente mide un poquito menos que yo. Cierto que mido un 86, o sea, soy muy alto. Entonces, María va a ubicarse. Entonces, ¿cómo es la posición? Yo te la voy a indicar para poder avanzar. Entonces, ojo. Lo primero, cuando me siento, ya te sentaste. Entonces, pie izquierdo al embrague. Presiónalo al fondo. Quieta ahí. Quiero que noten cómo María no puede tocar con el talón el piso. Entonces, vamos a correr el canto de la silla hacia adelante para poderlo tocar hasta el piso. Entonces, ahí estoy acercando la silla hacia el panel de instrumentos. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Tocas? Todavía no. ¿Mejoró? Mejoró. Entonces, mira. Acá hay algo clave. Si ves que queda una pequeña flexión en la rodilla. Esa flexión sirve para lo siguiente. Imagínate que la pierna estuviera muy recta, muy rígida. Y el impacto es frontal. Entonces, tiendo a, en ese impacto del accidente, a que la parte de arriba del hueso afecte la pelvis, afecte en otros huesos. Por eso es que debo garantizar una flexión. Vamos a pegarlo un poquito más. Quiero ver algo. La silla. Un punto más. Y ahora. Yo creo que esa es la posición realmente. Segundo. Vamos a hablar de el timón. O el volante del vehículo. Entonces, ahora vas a ubicar las manos así. Derechas. Sobre el volante ahí, con las muñecas. Así. Acá estamos. Bien. Mira que quedó la muñeca ahí. Entonces, diría que las manos están correctas. Obviamente, hay algunos vehículos que son, pues, su posición de conducción es muy baja o muy alta. Entonces, la tecnología, pues, hizo que colocaran palancas para subir el asiento o bajarlo. Este vehículo no tiene. O revísame allá. ¿Tiene palanca para subir? Sí. Ahí estoy bajando. Estoy bajando. Ok. Sí tiene. Perfecto. Pero ese es. O sea, ahí está el máximo hacia arriba. O sea, que punto. Ahora, el apoyacabezas. Esto estaría mal. Mira acá. Que yo viajara con el apoyacabezas por allá abajo. Porque en caso de un impacto trasero, mira todo este viaje que hace mi cráneo. Y adentro está el cerebro, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿cómo? ¿Qué necesito hacer? Primero, elevarlo para que el apoyacabezas, la parte más protuberante del apoyacabezas, quede con mi parte occipital. Esto tiene acá normalmente unos botones. Y yo lo subo. ¿Listo? Y tiene un clic. Yo creo que vamos a bajarle un punto. Un poquito. Ahí me gusta. Perfecto. Ahí quedó perfecto. Mira, la parte más protuberante queda en el occipital. Si yo fuera a conducir, hay un problema acá. Que estoy un poquito acostado. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo voy a elevar. Pero, ¿cómo se eleva? Según lo que acabo de hacer María. Que el volante pase por las muñecas. Entonces, acá seguramente tendría que subirlo un poquito. A ver. Diría que ahí estaría bien. En mi caso, pues en este es un vehículo de enseñanza. Entonces, mira que acá voy al embrague. ¿Correcto? Mira, talón, embrague. Pero mira que me quedo ya muy... Entonces, otra vez el 1.86. Ahora, mejora. ¿Listo? ¿Listo? Vamos bien, ¿cierto? Listo. Ahora es el momento de orientar los espejos. Mire, yo ya le dije a ustedes y te dije que el sentido más importante en la conducción es la... Visión. Visión. Si tú perdes 80 kilómetros por hora y yo muy amoroso y chistoso, te taparás los ojos, ¿qué harías? Asidentarnos. ¿Cierto? Entonces, claro, voy a tender por reflejo a quitarme rápidamente, claro, porque es muy riesgoso. Ahora, imagínate no ver porque el vidrio está dañado, porque lo tengo por... polarizado en la noche, mal, porque no ubique bien mis espejos. ¿Cuál es la clave de los espejos? Pues garantizar con los espejos. Mira, así veo hacia adelante, pero los espejos me ayudan a ver hacia atrás para terminar el 360 grados. Entonces, vamos a ubicar los espejos. Dale. Por ahí, a ver, opa. Vamos a ver. Mira que allá está. Estos son mecánicos, ¿no? Tienen una palanquita. Está. Listo. Entonces, vas a garantizar que veas. No necesito ver las latas del carro. Mira. En el momento, María, donde lo vas moviendo y ya no veo el carro, sino que veo la vía, ese es el punto. Si quiero ver el carro, mira lo que tendría que hacer. Un poquito más. Porque lo que necesito ver es la vía. A veces me dicen que tenga que ver la parte trasera en mi concepto errado. Porque necesito ver la vía. Ok. Sí, o sea, debe estar en el borde entre el vehículo y la vía. ¿Vamos bien? Vamos a ver. O sea, estamos bien. Ahora acá. ¿Me dices? ¿Y allí se está? ¿Para dónde? Un poquito hacia arriba. Un tris hacia abajito. Un poquito hacia abajito. Y más abierto. Así. Un tris cerrado. Ya quedó muy abierto. Ahí más o menos. ¿Listo? Bien. Ahorita yo lo reviso a ver qué tal quedó. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Cinturón de seguridad. Ahora es el momento. A veces también ocurre. Me pongo el cinturón de seguridad. ¿Cierto? Sí. Organizo o ubico los espejos, pero cuando voy a arrancar me doy cuenta que no. Que algo pasó, me tocó mover la silla. Si yo hago algo de los espejos y después muevo la silla, pues se dañó todo, ¿no? Entonces por eso hay un orden. ¿Listo? Entonces cinturón es para arrancar. El conductor, María, es el responsable de todo lo que pase a bordo del vehículo. No puedo olvidarme de eso. Es decir, si nos accidentamos es responsabilidad del conductor. Dios nos ampare, ¿no? Y a todos ustedes. No queremos accidentes. Por eso estamos hoy acá el domingo haciendo esto. Segundo, si viene y nos hace un comparendo, es al conductor. Si te da miedo el comparendo. A mí no me da miedo el comparendo porque lo pago y listo. Me da miedo el accidente. Me da miedo perder la vida. Me da miedo quitar la vida. Y en Dios nos ampare. ¿Correcto? Entonces tú eres la que me va a decir a mí que me abrocha el cinturón y vas a verificar. Digo y verifico. Porque tú me puedes decir, pero yo estoy pensando en la luna. Entonces no me lo pongo y arrancamos. Nos accidentamos y salí yo por la ventana. Eso es lo que pasa en un volcamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Te puedes colocar el cinturón. Excelente. Entonces me abrocho mi cinturón de seguridad. Excelente. Súper. Si tú eres de los que todavía te lo pones así por encima o conoces a alguien que se lo ponga por encima, hay que mejorar esa mala práctica. Creo que nos faltó este. ¿Qué garantizo acá? Pues lo que no alcanzo a cubrir con los espejos, lo garantizo con el espejo central. Y aquí mi compañero, el maestro de la acrobacia que tiene este vehículo, tiene este espejo que no sé para qué sea, pero me imagino que es para ubicarlo, para poder ver cómo instructor la parte posterior. Ahí veo un poquito más. Listo. Perfecto. Otro poquito. Listo. Súper. Nos vamos. Entonces, medidas para encender el motor de manera segura. Bueno, entonces eso tiene unos pasos y es clave. Todo lo que yo estoy diciendo acá es como si María en este momento fuera mi hija. O sea, quiero que sea lo mejor. Vamos. Ingreso. Tiene unos pasos. Primer paso. Dele hacia adelante un paso. A la llave. Uno. Ahí tengo electricidad en el vehículo. Ya puedo prender el radio. Mira. ¿Sí ves? Sí. Electricidad. Listo. Segundo. Ojo acá. Si yo voy a encender el motor, la recomendación es embragar. Nicolás, ¿en dónde dicen? Los manuales dicen, en las técnicas de conducción dicen. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es posible que el cambio esté engranado. Entonces, yo no he revisado si el cambio está engranado. En ese caso está engranado. En ese caso está. No se revisó que estuviera engranado. Exacto. Entonces, por seguridad, pues, embrago. Para encender, dale otra posición. Otra posición acá. Embrago. Embrago. Acá déjalo ahí. Ya. Como estuviera. No importa. Y embrago y otra posición. Acá la llave. Una. On. Ojo acá lo que pasó. Que se activaron los testigos o indicadores. Devuélvela. Una vez. Ahí. Uno más. ¿Qué debo esperar? Que los indicadores se apaguen. Solo va a quedar, en este caso, el del freno de qué? Freno de emergencia. No. Freno de parada. ¿Cómo? Freno de parada. Parada. No de emergencia. ¿Por qué? Porque no es de emergencia. Freno de parada. Después lo explicamos. Listo. Como ya se apagaron, entonces, embragué. Ya estoy embragando, ¿cierto? Arranco el motor. Hacia adelante otro. Y suelto. Listo. Y estamos. Ahora verifico acá la palanca. ¿En qué estoy? Neutro. Listo. Neutro. Entonces libero el piecito. Bueno, entonces, ojo acá. Viene el momento crucial. Importante. Como esta es la primera vez que tú conduces este vehículo, ¿sí o no? Sí. Y fue mi primera vez en este vehículo, porque nunca lo había conducido. Entonces, lo primero que hice fue mirar el mapa de los cambios. Si no lo veo, no lo reviso, pues me voy a empezar a inventar. ¿Sí o no? Sí. Claro, porque recuerde que no todos los vehículos son exactamente iguales en su diseño, etcétera. Entonces, yo ya sé que la reversa está bien a la izquierda. Y que acá hay muy bien, mira la manito de María, que hay un seguro. ¿Listo? Para que el movimiento no me equivoque y pues dañe la transmisión. Entonces, si yo hago solo esto, yo creo que ahí estoy ingresando. Voy a salir. Esta vía es una sola vía, ¿sí o no? Sí. ¿O cuántas veces? Estoy liberando el embrague. Ve soltando, ve soltando, ve soltando. Suelta el embrague. Suelta, suelta. Suelta, suelta.